Muy buenas días a todos, es un saludo especial para todos los presentes de Policía Nacional. Ahora para el Comité, que es para los 30 años, a verte esta gente linda en estos 50 años. Y que el bueno es trobar, subido en una tarima, y trobarle a esta gente con buen peso y buena rima. Es lo que más me gusta, cuando uno le improvisa, que la gente le responde con aplausos y sonrisas. Y voy a contarle algo, por si usted no lo sabía, ellos han colaborado en escuelas y en las vidas. Por eso los felicito, yo creo que son los mejores, que van a borrar esa gasta, aquí están los capricultores. Y es que es el Comité, escalando mil pentaños, y poquito a poquito, ya llevo 50 años. Trabajando con la gente, con la gente campesina, porque es la gente que sí, sabe que eso piensa. En el fin. Tranquilo, compañero que troba con calidad, esta gente campesina, que les sobra la humildad. Tranquilos que los aplaudo, ahí pon bastante energía A estos dos compañeros que son de la policía Yo me estaba equivocando, me voy a reivindicar a toda esta gente linda Así le voy a probar, y es que es el comité con la gente campesina Porque en mi 50 años, no sale la vuelta en la esquina Y en mi 50 años, pa' que no tengan presente Por eso pido un aplauso, pa' que no prendan la gente En este día de hoy, de verdad que no soy malo A quien le cayó la broca, de pronto me cayó un malo